Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. Con ustedes, Tendry Martínez, Tendry Martínez, el Capitán. Ya lo sabes, la ruta de la calle con el Capitán a través de la calle 96.3 FM. Suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo rumbo a las 9 de la mañana en este 1 de noviembre. Día la fecha, ¿verdad que sí? Pero es para que usted entienda que es un nuevo mes para triunfar y salir adelante. Levántate, dale gracias a Dios, claro, y por supuesto, por tus propósitos, por tu familia, por tu bienestar, por el bienestar de todos los demás, de los tuyos. Así que, tengo algo por aquí, Yvi, saludo a la gente de Promo 809. Gracias. Tengo algo, que una mujer descubrió que su novio es el dueño del apartamento que ellos alquilaban juntos. O sea, me explico. Lana, una mujer que compartía apartamentos con su novio, Ashton, descubrió inesperadamente que él era el dueño del lugar porque ambos pagaban renta a partes iguales. O sea, mi timidat, como debe de ser, como debe de ser, mi timidat. Mientras limpiaba, Lana encontró documentos que revelaban la verdad, lo que la llevó a confrontar a Ashton y desató un intenso debate sobre la transparencia en su relación. Yo conozco gente, ¿verdad? Yo conozco personas o personas que, por ejemplo, viven en casa de quién? Del papá, del padre. Viven en una casa del papá. Y la muchacha que tiene buena relación con el papá, no el esposo. Entonces, la muchacha, supuestamente, el papá le alquiló una vivienda. No, papi, porque te queremos pagar. ¿Cuánto usted nos la deja? Ok, 20 mil pesos. Un tazón, un tazón. 20 mil pesos. Ok, no, pero vamos a hacerte un regalo, hija mía, y solamente vas a pagar 10 mil pesos. Y tú te encargas de todo el mantenimiento y lo demás. Ok, adelante del esposo. ¿Qué sucede? El primer mes, ella fue a llevarle el dinero. Y el papá le dijo, no, yo lo dije porque estabas delante de tu esposo. Tú tienes que tener una relación clara, transparente. Pero, ahórrate eso, hija mía. Guárdalo para los gastos de la casa. Bueno, al mes siguiente, el esposo, que se hizo el responsable, dijo, pero mira, no vamos a pagar mucho dinero. Esa casa paga más de 30 mil pesos mensuales. Wow. Ustedes saben, una mansión fuera de Puerto Plata, porque aquí pagaría un millón de pesos. Fuera de Puerto Plata. Y acúsenme, según la gente de Bienes Raíces, sé que dice que la empleada aquí en Puerto Plata es caro. No sé. Bueno, dice el muchacho, el esposo, toma, págale a tu padre. Ok. Ella coge el dinero y lo mete al banco. Y el esposo duró mucho tiempo, como dos años, pagándola hasta que después se mudaron. Porque ella puso la otra parte que tenía ahorrado de ese alquiler para una casa propia. Cosa de la vida. El padre la ayudó. Pero hay personas que no son honestas en una relación que ya le están cobrando de que es un supuesto alquiler al esposo o a la esposa, como pasó en esta. O están pagando los dos. Supuestamente tú me lo dabas y yo lo pago. Y lo que están haciendo es estafándolo. No están siendo claros. Por eso a veces es bueno dejarle, ok, tú te vas a encargar de eso. Como tú tienes buena relación con tu padre, págalo tú de tu dinero. Esa parte te corresponde a ti y yo me encargo de lo otro. Bueno, así es que funciona el que desconfía y tiene cabeza. Bueno, tú te vas a encargar tú de pagarle a la persona con la que tú tienes buena cercanía de tu dinero. Como somos mi timita, yo voy a encargarme de todo lo otro. Tú de eso. Entonces aquí pasó algo similar que esa pareja alquilaba un apartamento entre ambos. Pero ella se dio cuenta después, aquí pasó algo peor, que él era el dueño. O sea, el mismo dinero de ella, él lo cogía. Él le salía nada. Es alquiler. Ya lo sabes. Tú conoces gente así. Déjame saber si tú conoces gente así. Señores, esto es La Ruta de la Calle con el Capitán. Un momento, un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Con ustedes!